Pero allá afuera, así como hay personas que viajan en autobús, hay personas que viajan en avión, hay personas que viajan en primera clase en ese avión, y hay personas que viajan en jet privado. Tú decís a cuál le vas a vender. Varía el tono de tu voz, el volumen, sé expresiva o expresivo, o sea, realmente transmite emoción. Habla de algo que te apasiona y transmíteles las ganas que tienes de que aprendan sobre el tema. Es algo que yo hago todo el tiempo. Yo no puedo hablar de cosas que me aburren, ¿sabes? Cuando tengo una idea, un momento, ajá, o insight, o lo que sea, digo, quiero hablar a la gente increíble de esto. Y entonces estoy transmitiendo cosas que me apasionan, porque me apasiona que lo aprendas. Me apasiona compartirlo contigo y que eso te dé algún impulso en tu relación, o tu economía, o en tu sentimiento de abundancia, o tu felicidad. Crea una oferta irresistible y llévala al mercado. Ese es el primer paso. Me encantaría hablar de todo un sistema aquí, pero eso es lo básico, ¿sabes? Crea una oferta irresistible, llévala a personas que tengan ese problema, a decir de qué problema vas a resolver para empezar. Empezando a valorar tu servicio tú, ¿ok? Digo con todo el amor y el cariño del mundo, pero tienes que empezar a valorarlo tú primero. Personas me dicen, es que yo sí lo valoro. Yo le digo, es que ¿por qué no cobras más? Ah, pues porque el mercado no lo pagan. No, no, no. El mercado no tiene nada que ver. Hay personas allá afuera, como les digo a todos mis clientes, alumnos de los programas de emprendimiento, que tienen este miedo de ofrecer cosas más caras o lo que sea. Y dices, es que la gente no lo paga. Le digo, no, no, no. La gente a la que le estás vendiendo no lo paga, que es muy diferente. Pero allá afuera, así como hay personas que viajan en autobús, hay personas que viajan en avión, hay personas que viajan en primera clase en ese avión y hay personas que viajan en jet privado. Tú decís a cuál le vas a vender. Y ya. O sea, tú decides a quién le quieres vender, lo que sea que le vas a vender. Porque tú vas a decir algo, alguien que viaja en jet privado no está buscándolo barato. Alguien que viaja en primera clase no está buscándolo barato, está buscando lo efectivo, lo que le va a dar el resultado. Y si se puede sentir bonito y lujoso, mejor. Tú decides a quién le quieres vender. Lo que pasa es que, ay, es que mi familia dice, ay, es que mis amigos, ay, es que el país donde vivo. No, no, no. El lugar donde tú has estado viendo o la gente con la que te juntas o la gente a la que la está tratando de vender no quiere pagar más. Pero tú no sabes cuál es la mentalidad de esas personas. Tú decides a quién le quieres vender. Y para eso te puedo decir que hay 4 niveles de personas en cuanto a cómo decidimos intercambiar. Número 1 están las personas pobres. Y ojo, no me juzguen, no estamos hablando de pobreza financiera. Estamos hablando de pobreza mental. Pobreza mental es la persona que todo el tiempo está, no se puede, es imposible, está muy difícil. Mira la economía, la crisis. Ya sabes de quién estoy hablando. Todos tenemos a alguien así en nuestras vidas. Bueno, pues ese tipo de personas pobres no te van a pagar por nada. No van a querer pagarte. Es más, se van a enojar el día que les vendas algo. Y tú vas a ver eso allá afuera. Hay un montón de personas que les molesta que les vendan cosas. Es como que es un intercambio. No hay que estar obligando a nada. Oye, ¿quieres? No, ok, súper. Ya, hay personas, esas personas, ¿te das cuenta? Son las personas que les molesta ver la publicidad. Se enojan cuando ven un algo a la vez o les ven una publicidad. ¿Por qué se me aparece publicidad? Pues porque esos güeyes están pagando tu experiencia. Esas personas no queremos ni siquiera ofrecerles nada. ¿Por qué? Porque no te van a comprar nada. Y se van a enojar cuando se los ofrezcas. Porque tienen temas muy profundos con la abundancia y con el dinero. Ok. Van peleados con la abundancia. Número 2. Tenemos a las personas que llamamos tipos tacaños. Son personas que, ok, sí quieren adquirir cosas. ¿No? Sí quieren pagar por cosas. Pero quieren dar poquito a cambio de mucho. Quieren recibir mucho porque el recibir mucho les da sentir seguros. Pero quieren pagar poquito, poquito, poquito. ¿Ah? Eso les da seguridad. Esos son pésimos clientes. Pésimos clientes. Porque son las personas que más poquito te van a querer pagar. Y son las personas que más se van a quejar de que no les da suficiente. De que no los tratas como merecen. De que, ya sabes, son las personas más que jumbro. Las personas que están buscando pagar poquito son las personas que más latas. Te van a dar. ¿Ok? No quieres a esos clientes. Luego tenemos, en el tercer lugar, un tipo de cliente que estos ya son muy buenos. Les llamamos personas pagadoras. Personas pagadoras, ¿quiénes son? Personas que valoran el intercambio. A personas que valoran tu servicio. Realmente creen que lo que haces es valioso y son dispuestos a intercambiar contigo. Valoran un buen intercambio. No tienen tema con hacer intercambios con las personas. Saben que ellos, al trabajar y ser pagados, están haciendo un intercambio. Y saben que ellos, al pagar y recibir cosas, están haciendo un intercambio. Son personas que no tienen tema. Que les gusta. Ah, súper. Oye, eso me gusta. ¿Cuánto cuesta? Ah, perfecto. Si lo vale para mí, súper. Si no lo vale, bueno. Me busco otra cosa. Son personas pagadoras. Son buenos clientes. Y luego tenemos en el lado de este, del espectro, el lado más abundante, digamos, en mentalidad. Es la persona premium. La persona que dice, mira, yo valoro el intercambio, pero valoro más la experiencia. A mí, dame la experiencia. A mí no me interesa que me des 80 millones de cosas. Yo quiero la experiencia. Luego nos preguntamos, ¿por qué esos restaurantes súper caros te dan un micro pedacito así de comida que vale 200 dólares? Porque las personas que lo pagan, y con mucho gusto lo pagan, están pagando la experiencia. No están pagando la cantidad de comida. Porque no están pensando en supervivencia. Están pensando en experiencia. Y si alguien me da una experiencia distinta a lo que voy a encontrar allá afuera, y solamente aquí la puedo encontrar, ¿cuánto cuesta? Está acá la chequera. ¿Cuánto quieres? ¿Verdad? Esos son excelentes clientes. Mi pregunta para ti es, ¿a quién le quieres vender? Y algo bien importante que yo he descubierto es que si tú quieres que cierto tipo de persona te compre algo, vas a tener que convertirte en ese tipo de persona. O sea, no puedes esperar que personas premium te compren un servicio o un producto si tú eres un tipo tacaño. Si tú no quieres estar a cambio de lo que te dan o lo que sea. O siendo persona pobre, mentalmente, ¿verdad? En mentalidad de carencia. Si quieres ser una persona premium, hay que adquirir la mentalidad. O sea, si quieres ofrecer productos premium a personas premium, hay que adquirir la mentalidad de persona premium. Hay que convertirnos en persona premium. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es la mentalidad de una persona premium? Valora el intercambio, valora la experiencia, le gusta, sabe que está invirtiendo no solo dinero, tiempo en experiencias. Sabe que, pues no, a mí la cantidad no me hace falta. Yo quiero experiencias y eso es lo que valoro de la vida, en mis relaciones, en mi trabajo, en lo que sea. Quiero una experiencia de todo esto. Transformando lo que pensamos acerca del dinero, número uno. Acuérdate que el dinero no es bueno, no es malo, es neutro. El dinero no es más que una herramienta de intercambio que nos sirve para crear. Y muchas veces de chiquitos nos han sembrado la idea de que el dinero es malo que lo tengas, porque se lo quitas a alguien más, lo que sea. O sea, cuando realmente entendemos cómo funciona la economía y te das cuenta que el dinero en el mundo simplemente está crece, 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 basado en el valor que se intercambia, no basado en una cantidad limitada de cosas que hay. Empezamos a entender que, pues, mereces tener mucho de eso, porque depende de la persona que seas, pero yo estoy casi seguro que tú eres de los tipos de personas que con recursos vas a hacer cosas grandes por el mundo. ¿Sí? Entonces, date cuenta que estás agendando intercambio. Cuando valoras el servicio que das y te das cuenta de que lo que tú estás aportando a las vidas de las personas es mucho más de lo que sea que la persona te esté pagando. Es más, no sé cuánto de ustedes sean clientes míos, pero no sé si se note el esfuerzo que mi equipo y yo hacemos por en cada entrenamiento, cada programa, cada curso, cada coaching, cada mentoría, cada grupo, cada círculo que tenemos. Nos esmeramos en darte 10 veces más valor de lo que sea que estés pagando. Y yo, digo, no sé cuántos de ustedes aquí son miembros de nuestros tribus y cursos y entrenamientos y demás, pero nos esmeramos por hacer eso, ¿sabes? Y estamos tan conscientes del valor que la transformación que ofrecemos tiene para las vidas de las personas en sus relaciones, en su economía, en sus emprendimientos, en su salud, en su salud mental, en su motivación, en su lo que sea. O sea, que yo no tengo ningún problema por cobrar hoy en día, ningún problema, porque yo sé que es un intercambio que está así. O sea, yo sé que estamos a por mi equipo y aportamos mucho más a las vidas de las personas. Y eso es lo que, la mentalidad en la que tienes que entrar tú también, ¿sabes? Creo que es algo bien, bien importante.